Evangelio de hoy, Viernes Aprender a cerrar ciclos, Mateo capítulo 5, verso 37 Jesús dijo, simplemente digan, sí, lo haré, o no, no lo haré, cualquier otra cosa proviene del maligno En la vida nos encontramos con momentos en los que debemos decir adiós o decir no Es un proceso doloroso y desafiante, pero esencial para nuestro crecimiento y para asegurar un futuro mejor Los cambios son la esencia misma de la vida Nos empujan a evolucionar, a aprender y a adaptarse A veces decir adiós significa cerrar ciclos, dejar atrás etapas que han cumplido su propósito Y tener la valentía de soltar lo que no nos sirve Puede ser un negocio que llega a su fin, una relación que se desgasta O incluso un camino que ya no nos lleva hacia nuestros sueños Si tenemos la dirección de Dios que nos muestra lo que es mejor para nosotros Entonces podemos avanzar con confianza No debemos temer decir adiós porque en cada despedida hay espacio para nuevas oportunidades y más crecimiento Así que, amigo mío, recuerda que los adióses no son el fin, sino el inicio de un nuevo capítulo en tu vida Aprovecha cada desafío como una oportunidad para crecer y construir un futuro brillante La historia de Jacob y su hermano Esaú es un ejemplo clásico de cómo las decisiones impulsivas afectan profundamente nuestras vidas Jacob obtuvo la bendición de Esaú a cambio de un plato de lentejas, lo que desencadenó una serie de eventos y conflictos Este relato resalta cómo las elecciones que hacemos en el momento tienen consecuencias duraderas La historia de Jacob y Esaú, así como la relación de Jacob con su tío Labán Nos ofrece valiosas lecciones sobre el dolor, el engaño, el perdón y la confrontación El dolor que Esaú sintió por el engaño de su hermano es comprensible Las heridas profundas que provienen del engaño y la traición cargan los corazones de odio y resentimiento Sin embargo, en lugar de confrontar el problema, Jacob eligió huir Esta huida simboliza cómo a veces evitamos enfrentar las consecuencias de nuestras acciones Buscando refugio en la distancia y el tiempo Pero sabes, el tiempo no soluciona lo que no confrontamos Reflexión Meditemos un poco en la escritura de nuestro evangelio de hoy, de Mateo capítulo 5 Es parte del famoso Sermón del Monte En el que Jesús expone enseñanzas claves sobre la moral, la ética y la vida en el reino de Dios Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no Jesús enseña sobre el juramento y la veracidad En ese momento, la cultura judía de la época estaba plagada de juramentos y promesas solemnes Que a menudo se rompían o se manipulaban Las personas hacían juramentos para respaldar sus afirmaciones y promesas Pero a menudo usaban trucos o excusas para evitar cumplirlos Y Jesús estaba abordando esta falta de integridad En este contexto, Jesús enseña sobre la importancia de la honestidad y la claridad de nuestras palabras y acciones Él estaba diciendo que no deberíamos necesitar hacer juramentos solemnes para respaldar nuestras afirmaciones En cambio, nuestras palabras deberían ser tan confiables y directas que simplemente decir sí o no Esto debe ser suficiente para que los demás confíen en lo que decimos Sin dejarnos llevar por el engaño para salir del paso Jacob engañó a su hermano y a su vez también experimentó el engaño en manos de su tío Labán Esto resalta el principio de que lo que se siembra se cosecha Las acciones de engaño de Jacob en el pasado Encontraron su reflejo en las acciones engañosas de Labán hacia él en el futuro Es bueno actuar con integridad y consideración hacia los demás Jacob salió a escondidas de la casa de su suegro La huida secreta de Jacob revela cómo el miedo nubló su juicio y lo llevó a tomar decisiones impulsivas Así dice la escritura Jacob fue más listo que Labán el arameo porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban Huir sin confrontar a su suegro por sus engaños fue una necedad Él reconoce que lo hizo por una razón diciendo Me apresuré a irme porque tuve miedo Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza Definitivamente el miedo no nos deja actuar en forma clara y transparente La confrontación aunque a veces dolorosa Es el primer paso hacia la sanidad y la reconciliación En última instancia la historia de Jacob nos enseña la importancia de enfrentar las consecuencias de nuestras acciones De ser honestos con nosotros mismos y con los demás Y de buscar la reconciliación en lugar de huir de los conflictos Oración final El perdón y la gracia desempeñan un papel fundamental en la restauración de relaciones rotas Seamos radicales en nuestras decisiones y cerremos ciclos sin resistirnos para no dejar asuntos sin resolver Inclina tu rostro y oremos juntos Amado Padre Celestial Confieso que a veces me falta la confianza en mis propias decisiones La duda se apodera de mí y postergo lo que sé que debo hacer He cedido ante las expectativas de los demás en lugar de seguir mis propias convicciones Lo que me ha llevado a quedarme en situaciones que ya no me benefician Y que en última instancia me han mantenido estancado Dejar ir ha sido un proceso doloroso por los apegos y lazos emocionales que se han tejido con el tiempo Reconozco mis debilidades y deseo crecer en mi vida y en mis relaciones Te pido que me ayudes a vencer el miedo que a menudo me paraliza Y afrontar con valentía las cosas que están pendientes en mi vida Ayúdame Señor a cerrar los ciclos de manera adecuada Para que no tenga que dejar asuntos pendientes sin resolver Ni decisiones sin tomar Comprendo que la ambigüedad y la evasión solo generan confusión y dolor en mí y en los demás Permíteme Señor aprender a ser claro en mis palabras A decir sí o no según sea necesario sin temor a las consecuencias Padre reconozco que mi debilidad radica en mi deseo de que todo termine de manera feliz A veces evitando la confrontación y hablando de manera disfrazada para ocultar la realidad Te ruego que me ayudes a decir adiós a tiempo Cuando sea necesario Enfrentando las situaciones con valentía y compasión Dame la sabiduría para comunicar lo que siento de manera asertiva Con gracia y honestidad Para que mis palabras reflejen mi sinceridad y mi respeto Mis decisiones tienen un costo y estoy dispuesto a asumirlas con responsabilidad Gracias por escuchar mis palabras y por guiarme en mi camino hacia una vida más auténtica y llena de amor En el nombre de Jesús Amén y Amén Queridos hermanos y amigos Tengan la valentía de soltar lo que ya no les sirve en la vida Los ciclos se cierran y necesitan liberarse de lo viejo Para dar paso a lo nuevo y maravilloso que Dios tiene preparado para ustedes No se aferren a nada que les pese o les impida avanzar Confíen en que Dios está guiando sus vidas y los llevará por el camino correcto No teman enfrentar las personas y ser claros en lo que tienen que decir La honestidad y la valentía son cualidades poderosas Que les permitirán tomar decisiones fundamentales para su crecimiento Decir adiós es difícil Pero es esencial para su bienestar Suelten ese trabajo que les agobia El trauma que los persigue O la amistad que no les nutre Hagan espacio en sus vidas para lo nuevo y emocionante que está por venir Si sienten la necesidad de perdonar Háganlo por ustedes mismos El perdón libera el peso del rencor Y abre el camino hacia la paz interior Cuando hacen su parte Dios los respalda y les brinda nuevas oportunidades Tengan fe en que algo maravilloso está en camino Mantengan sus corazones abiertos Y sus mentes dispuestas a recibir Lo que el cielo les tiene reservado Para finalizar agradecemos sus comentarios La interacción que hacen en las redes sociales Y su participación activa Todo esto hace la diferencia en nuestro ministerio Cada vez que comparten un mensaje Dan like a un video O simplemente nos animan con sus palabras Contribuyen a difundir el amor de Dios Avancen con valentía en el proceso de soltar y decir adiós Aunque es complejo La recompensa es un futuro lleno de esperanza y posibilidades infinitas Bendiciones Ya está listo tu devocional para el 2024 Una guía espiritual y práctica que te acompañará todos los días de este año 366 devocionales para edificar tu vida y tu hogar en las manos de Dios Cada uno de estos devocionales incluye una reflexión Una oración y una frase aplicable a la vida cotidiana Y ofrece una estructura sólida para el crecimiento personal y espiritual a lo largo del año Cada devocional cuenta con un código QR Que al escanearlo con tu celular Te llevará a enseñanzas más extensas sobre el tema del día En uno de mis canales de YouTube Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com Adquiérelo en mi biblioteca virtual de Amazon.com